Cruda, igual que todos nosotros, ánimo muchachos a curársela con puro baile! Si sabes que lo demás, la edad está en cuadro, padre de mi futuro Voy a escaparme de todo, en cuanto a suerte a quien te juro Voy a escapar de mi vida, en vueltos y tu aroma, en este dolor me han ido La noche sabe que la soledad, y yo no puedo contener mi historia Voy a beber de tu historia en armonía, hasta que ya me la cerraré de todo Si te quedas para la pared, no estás de ti, no te brillas de la tierra, no te muestro Y yo no puedo contener mi historia en armonía, hasta que ya me la cerraré de tu cuerpo y si el bosco lo vuelve loco ven, ven con la china que es un bombazo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4